Me ha venido muy bien no estar sola. Por un momento se han disipado las nubes negras que sentía sobre mi cabeza. No tienes que perder el ánimo. Todo va a arreglarse. A tu esposo no le ha pasado nada. Espero que así sea. Que solo necesite un tiempo de reflexión y que pronto vuelva a casa. Tiene un poco de paciencia. Me haces ver las cosas desde color, Anabel. Este paseo me ha sentado de maravilla y... Eres muy atenta conmigo. Es lo mínimo que puedo hacer. De veras agradezco mucho que te hayas quedado a comer conmigo en mi casa. No tienes que agradecerme nada. Es un placer estar en tu compañía. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Ya les dije que la tarta de chocolate estaba deliciosa. ¿Podría usted atenderme? Llevo casi media hora esperando. Disculpa, Marcos, pero como puedes ver tengo el restaurante lleno. Ya, ya lo veo, pero estás atendiendo a clientes que han llegado mucho después. Perdona, no te había visto. Cualquiera diría que te molesta mi presencia. ¿Cómo me va a molestar? Estoy deseando verte, Marcos. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Que tengo un mal día. Lo que está ocurriendo con mi hija y con su esposo me tiene fuera de mí. Me hago cargo y sé que lo estás pasando mal, pero solo te pido una sonrisa. No puedo darte más que esto. Por favor, Marcos, no me presiones. No es esa mi intención. Por nada del mundo. Solo buscaba tomar un café y un dulce. ¿Sabes que eso no es cierto? ¿Estás esperando que te dé una respuesta a tu proposición? No. Y ahora no es el momento. Te equivocas. Entendí muy bien que necesitas tiempo. No lo parece. Entre mi hija y tú vais a acabar conmigo. En ese caso me voy. No quiero molestar a nadie con mi presencia. No. Y mucho menos a ti. No, Marcos, por favor, no te vayas así. Por favor, lo siento. Perdona mi mal humor, es que ya no sé ni lo que digo. Perdóname, Toby. Lo comprendo. No tiene importancia. Marcos, vas a necesitar mucha paciencia conmigo. Lo sé. Y estoy preparado. Lo único que te puedo decir es que espero con tanta ansia a tu respuesta que los días no retene años. Siento hacerte pasar por esto, de verdad. Lo daré por bien empleado, si tu respuesta es afirmativa. Marcos, solo te pido más tiempo, por favor. ¿Qué le ocurre a tu padre últimamente? Lo encuentro inquieto. Tiene razones para estarlo. Ah, es por eso que antes no me querías contar. Estaba esperando a que estuvieras más animada para contártelo. Pero creo que ya ha llegado el momento oportuno. Es posible que terminemos siendo hermanas. ¿Qué dices, Anabel? Eso es imposible. No creas. Mi padre le ha pedido matrimonio a tu madre. ¿Pero y ella qué ha respondido? No ha dado una respuesta concreta. Ya. Y supongo que esa indecisión será por mi causa. Es posible, pero no debes preocuparte. Bastante tienes ya con tus problemas. Problemas que acaban salpicando a todo el mundo, Anabel. Pienso que eso no depende de ti. Ellos terminarán decidiendo lo que más les convenga. Así que tú y yo, hermanas... Pues no me parecería tan mal. El emplazamiento no puede ser mejor. Y la casa parece de muy buena construcción. ¿Y tiene clientela fija? Que no es lo mismo que empezar desde cero. Me parece una excelente elección. Como siempre tienes un ojo excelente, querido. Ahora ya solo resta hablar con el abogado de la familia para que arranque la operación. ¿Dónde está el nieto más hermoso del mundo? Conténgase, abuela. Todo el mundo va a pensar que sigo siendo un chiquillo. Ay, pues es lo que vas a ser para mí toda la vida. Un niño. Ah, Miguel tiene razón. No puedes tratar igual a un párvulo que a todo un abogado. Bueno, ahora toca hablar de negocios, ¿eh? Sí. Bueno. Entonces, ¿están completamente convencidos? Totalmente. Sí, 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 sí. Queremos hacernos con ese restaurante. No será otro capricho suyo, últimamente cambiando ocupación como el que cambia de chaqueta. Hombre, en algo tendremos que ocuparnos, ¿no? Me parece muy bien. Pero ya han decidido quién se va a ocupar de la barra y quién de la cocina. Nunca antes han regentado un local de este tipo. Yo de la cocina, naturalmente. Tú, pero si apenas sabes hacer una tortilla francesa. Bueno, pues contrataremos un buen cocinero y yo le dirigiré. No, 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 no. Mejor me ocupo yo de los fajones. Ah, pues sí que estamos listos. Si nos tenemos que fiar del que no sabe diferenciar una col de una lechuga. Bueno, bueno, a ver. Eso ya lo decidirán o lo echarán a suertes. En cualquier caso, yo me rodearía de buenos profesionales para que les inicien el negocio. Sí, no te falta razón, muchacho. Bueno, que bien hicimos mandándole a estudiar leyes. Sí. Oye, tienes que opositar para juez. Nos vendría muy bien tener uno en la familia, ¿verdad? Entiendo que aceleren mis logros, pero... ¿Por qué cree que les vendría bien que entrara a la judicatura? Nada, nada. Tonterías de tu abuelo. Bueno, bueno, no nos desviemos del tema que nos interesa. Eso. Tú haz la oferta de compra cuanto antes. Y no olvides que tiene que ser a nombre de tu abuela, ¿eh? Sí, 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 sí. Contaba con ello. Todo está a su nombre. Siempre he pensado que voy a vivir más que tu abuelo. De hecho, una divina cíngara me lo confirmó. Ay, no quiero tener luego jaleos con las herencias. Anda, que menos mal que ya estoy hecho a sus extravagancias. Entonces. ¿Qué? ¿Están seguros de que quieren el restaurante? ¿Seguro, seguro, seguro? Nunca hemos estado más seguros de algo. Perdón tanto a su hija como su propia responsabilidad en esa boda. Ella fue la que se empeñó, la que impuso ese hombre a camino. Y ahora se siente responsable. Anabel, tengamos la fiesta en paz. No te atrevas delante de mí a hablar de matrimonios fallidos. Tú no. ¿Qué? ¿Como? ¿Qué? 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 Solo he venido a tenerte al tanto de cómo van las pesquisas. ¿Y ha hablado con la policía? Sí, le han llamado a comisaría. Querían que les volviera a contar cómo fue mi encuentro con Don El Defonso. ¿El propietario del establecimiento, por favor? Sí, soy yo. ¿Desea algo? Mi nombre es Miguel Olmedo, abogado. Y querría tratar un asunto que espero sea de su interés, señora. Sí, claro. Siéntese. No.